¿Qué es lo primero que se me preguntó cuando envié la charla? ¿Pero realmente hace falta fusionar bases de datos distintas? ¿No tiene sentido ya directamente usar Multicompañía? Y tenían toda la razón. Lo normal, y yo también soy un firme defensor, da igual, coged y cread ya un Odoo que tenga todas las compañías y os olvidáis de rollos. Pero sí que es cierto que hay varios casos donde, por diferentes motivos que ahora veremos, tiene sentido o va a ocurriros, o espero que os ocurra también igual que a nosotros, que hace falta fusionar bases de datos. El primer motivo, y esto es una crítica, no a todos les gusta la Multicompañía. Nosotros somos firmes defensores, pero bueno, en estos últimos 12 años que estamos implantando Odoo, hemos recibido lo que hablábamos esta mañana, rebotes de otros partners, otros implantadores, y hay gente que no usa Multicompañía y crea un Odoo por cada empresa, o incluso hemos llegado a encontrar Odoo separados para una misma empresa, pero que hacían cosas distintas. O sea, historias de terror. Así que si hay alguno de esos implantadores en la sala, lo veo luego. Pero bueno, en realidad también hay casos mejores. Este nos ocurrió en 2023. Una empresa, bueno, un cliente nuestro, que ya tenía un Odoo, pues compró otra empresa, y esa otra empresa, pues sorpresa, tenía Odoo también. Era un Odoo 8, es verdad, pero bueno, al final tenía Odoo. Y creo que esto está muy chulo, porque cada vez hay más empresas con Odoo, hay más penetración en el mercado, y entonces nos va a ocurrir a todos, que vamos a encontrarnos, pues, fusiones de empresas o adquisiciones de empresas, uno tiene un Odoo, otro tiene otro Odoo, querrán consolidar, y tiene sentido que al final integremos todo en un entorno Multicompañía. Y ya, el último caso, que es el que me gustaría explicar hoy, es un caso propio, en versión 8, o bueno, empezamos la versión 8 en 2015, era una empresa, o mejor dicho, dos empresas, una en España y otra en Estados Unidos, mismo dueño, los equipos de IT eran distintos, el proceso de negocio era diferente, aunque tenían algo de relación, y todo eso, sumado y aderezado con el cóctel D, nosotros teníamos menos, o bastante menos experiencia en 2015, pues nos llevó a pensar que la maravillosa idea, o lo mejor del mundo, era tener dos Odoos totalmente separados. Y luego hacer un súper conector que sincronizara productos, sincronizara clientes, pedidos, etc. Pues bueno, un desastre. Ya os lo he abierto. Pero bueno, con todo esto, lo que nos ocurrió es que en 2019 migramos esas bases de datos a la versión 12, seguimos con todo igual, seguíamos sin ver la solución, pero ya en 2023, pues bueno, aprovechando la migración a la versión 16, ya sí que le dijimos a este cliente, tenemos que fusionar esto, cargarnos ese conector intermedio, y aprovechar toda la funcionalidad de multicompañía. También es cierto que, pues bueno, los que conocéis desde la versión 8, 6, etc., no es lo mismo tener una multicompañía en Odoo, en la versión 8, con diferentes localizaciones, con diferentes tal, que tenerlo ahora en una 16. Es súper cómodo y da muy pocos problemas. Entonces, pues bueno, aprovechando eso, aprovechando esa migración, y al final que es más fácil tener dos localizaciones, y bueno, y sobre todo ya, porque Dirección al final sí que lo quería, porque así consolidaba informes y consolidaba todo, pues nos tiramos a la piscina. Así que, vamos a ello. Tampoco estoy profundizando mucho, en lo que hemos hecho, pero luego se puede ampliar. Lo primero de todo, para poder hacer este tipo de fusión, sería tener, por supuesto, los Odoo en la misma versión. Recordemos el caso que os he comentado, de una empresa que compró a otra, nuestra empresa estaba en la versión 14, ellos estaban en la versión 8, pues lo primero que hicimos fue subir la versión hasta la 14 y tenerlas iguales. Eso es, vamos, por descontado. Lo segundo, es que la estructura de base de datos sea idéntica. En Odoo, pues bueno, todos lo sabemos, para que sea idéntica, módulos exactamente iguales. Porque en el momento que están los módulos, se instalan tablas, se instalan campos, entonces, mismos módulos. Una vez ya tenemos misma versión y mismos módulos, entonces ya sí que podemos empezar a hacer cosas. La primera de ellas, identificar los tipos de tablas, o al menos es lo que nos ha funcionado a nosotros. Es decir, de forma intuitiva podrías pensar, coges los dos Odoo's que ya están perfectos, fusionas todo y ya va a ir. Pero claro, hay tablas, como por ejemplo StockMove, Akamove, lo que sea, que sí, quieras las dos. Pero hay otras, sobre todo las que empiezan por IR, lo que sea, no vas a fusionar y tener dos menús de contabilidad, dos menús de lo que sea, o dos acciones de servidor, dos crons, dos... entonces todo lo que empiece por IR, lo que sea, no se debe fusionar. Y por ejemplo, ya un poco más técnico, ¿no? Porque nos pasó la primera vez y no nos acordamos hasta que no se había fusionado todo. Todos los mapeos de impuestos, del 303, de lo que sea, por la primera vez que me lo encontré estaba duplicado todo. Pues no hay que migrarlo. Entonces hay que identificar tablas que no deben migrarse. Y ya por último, tablas que puedan ser fusionables. Esto no es imprescindible, pero ayuda. Pues no tener dos veces puesto España, dos veces el euro, dos veces lo que sea, pues bueno, ese tipo de tablas para nosotros son fusionables. Fresh country, currency o muchas más. Y a partir de ahí, pues bueno, empieza un poco la fusión. ¿Qué es lo siguiente que hicimos? Pues cogimos, no sé cómo llamarlo, maestro, base de datos maestra o host o lo que sea y esclava o auxiliar. Vamos a llamar maestra y auxiliar. En este caso, en la base de datos maestra la dejamos tal cual está. Esa ya está perfecta, es el recipiente. Pero la base de datos auxiliar sí que cogemos y tabla a tabla le incrementamos la ID que tiene en cada registro por el máximo que tiene la tabla host o maestra. Así a lo bruto. Si tenemos mil pedidos en la base de datos principal, la ID será, el sale order será el número mil, la ID mil. Pues en la otra base de datos empezaremos con mil uno, mil dos, mil tres, es decir, tenemos que renumerar todas las IDs de la base de datos a fusionar. Pues bueno, hasta ahí pensábamos que con eso ya le damos al botón y funciona todo. Pero bueno, nos quedan solo cuatro puntitos más. Sobre todo, cuando le dimos al botón, pues bueno, eso no iba ni para adelante ni para atrás porque claro, todo está lleno de foreign keys, de constraints, de cosas. Así que bueno, seguramente por las caras que veo habrá formas mejores de hacerlo, pero nuestra idea feliz fue deshabilitamos todo, fusionamos y una vez fusionado ya lo volvemos a dejar todo como está porque son dos, pensad que son dos bases de datos iguales, idénticas, tienen las mismas constraints, tienen las mismas tablas, los mismos campos, todo igual, solo cambian los registros. Entonces en realidad una vez fusionado deben seguir manteniéndose esas constraints y foreign keys sin problemas. Así que lo deshabilitamos todo, tabla a tabla, ejecutamos script, al final es un script en Python, coge cada tabla y por SQL, recordad que estábamos también migrando de versión, entonces al final estaban las dos bases de datos en localhost instaladas, la conexión era rapidísima, sin latencia y todo dentro de la tabla host. A partir de ahí se habilitan de nuevo todas las constraints y foreign keys. Esto es un proceso de prueba y error. Las primeras veces falló bastante, pero luego al final pues bueno, se consigue que si se habilita todo y funciona, todo ha ido bien y ahora sí, pues bueno, tenemos una base de datos completa multicompañía. Y a partir de ahí dices, pues ya has acabado. Pues no, ahora viene lo mejor. Son las ventajas de tener multicompañía. Voy a incidir mucho en ello porque incluso hablando así un poco ayer y hoy con diferentes personas, pues sí que me han dicho, pero en todos los casos, aunque sean líneas de negocio distintas, aunque no sé, aunque no compartan nada y yo pienso que sí. Las ventajas, por ejemplo, es eso, Un solo do que mantener. Si las bases de datos son muy parecidas, al final, por poco que quieras, aunque lo tengas muy automatizado, el tema de instalar un módulo o actualizarlo, lo que sea, siempre vas a encontrarte una configuración que no has hecho en alguna de las dos o alguna cosa que se te ha pasado, algún permiso, entonces un solo do que mantener es mucho mejor. Luego es la facilidad de consolidar datos. Ahí no hay que discutir nada. Si no los tienes, los dos doos juntos en multicompañía no puedes consolidar nada. Y luego ya, por supuesto, pues bueno, quería hacer mención al repositorio KD multicompañía que al final tiene una barbaridad de módulos que sirven pues para eso, que todos los, pues pedido de venta cree pedido de compra, factura, bueno, miradlo porque tiene muchísimas cosas. Y nada, un pequeño alegato a siempre multicompañía. Aunque no quiera el cliente, forzadle un poco, aunque sea más difícil de inicio, yo creo que eso no lo va a negar nadie, que inicio pues siempre es más sencillo, dos dos separados, no tienes que preocuparte ni de permisos, ni de, hay instalado aquí una cosa y no lo quería en la otra base de datos, siempre es un poco más difícil de inicio. Yo también afirmo que aunque el negocio sea distinto, con módulos bien programados, bien configurados, no tiene ningún problema porque al final si incluso a nivel de permisos hay algún usuario, algún empleado que no tiene que ver, no sé, compras porque el otro, la otra compañía no tiene compras, pues bueno, con permisos se puede arreglar también. Y bueno, pequeño guiño eso, ¿no? aunque quieras ganar más referencias extra, sobre todo en la parte de Enterprise, pues no, nunca lo hagas. Solo, multicompañía. Y nada, no sé cuánto tiempo he usado, pero seguramente cinco minutos, no sé. Si aún así no me hacéis caso y hacéis Odu separados, pues ahí tenéis los datos para contactar con nosotros cuando queráis fusionarlo. Nada, solo quería decir que no es un trabajo que haya hecho yo personalmente, sobre todo lo ha hecho nuestro compañero Ferran, así que allá donde esté le envío un saludo. Gracias.